Y hoy viernes es el momento de este espacio tan lindo que tenemos junto a Perros Comunitarios Santa Fe. Les vamos a presentar a los protagonistas de hoy. Les recordamos que están buscando un hogar, así que presta atención porque pueden ser parte del tuyo. Y comenzamos con ellos que ya han pasado por el Noti y están necesitando un hogar. Elf y Vida, sí, están pasando de tránsito en tránsito, pero quieren un hogar juntos. Son inseparables y se adoran, son jóvenes, muy buenos, cariñosos. Y también la tenemos a Lola, que es muy buena, muy dulce, solo tiene virtudes, es tímida, es dócil y es ideal para compañía. Mirá qué linda que es Lola, muy cariñosa. Ay, qué linda carita. Bueno, también tenemos a Chiquita, tiene cinco meses. Es tranquila, es educada, es excelente con otros animales. Es puro amor, Lola, chiquita. Al igual que Lola, por supuesto. Está buscando un hogar. Y estos cachorritos que, como siempre les decimos, vienen en representación de muchas camadas. Hay de todos los tamaños, de todos los colores. Así que te pones en contacto con la gente de Perros Comunitarios y ellos te van a saber asesorar. Y esta es la historia proteccionista. El gran Oscar, ¿sí? Ah, miren, estas son las buenas noticias. Brian está en tránsito amoroso con Leila y Juan. Qué lindos. Connor y Lara llevan cuatro años ya de hogar. Hermosa esa foto, por favor. Qué lindo que es poder compartir estas buenas noticias. También tenemos a Gino y a Vir que se adoptaron mutuamente. Con mucho amor para darse el negro de la terminal. Gracias a Kari y Pablo, cuatro años juntos. Este negrito que también ha pasado por el noti. Nosotros adoptamos un viejito y estamos muy felices. Nosotros adoptamos esta viejita que se llama Roxy. Yo adopté a dos viejitos. Yo adopté un viejito. Nosotros adoptamos una viejita. Nosotros también adoptamos a una viejita. Nosotros adoptamos una viejita. Yo adopté una perrita vieja y ciega. Yo adopté un viejito. Yo adopté una viejita. Yo adopté un viejito. Yo adopté un viejito. Nosotros adoptamos un viejito. Yo adopté una viejita. Adopté una perrita vieja del maltrato Yo adopté un viejito Nosotros adoptamos un viejito Adoptar un viejito es una experiencia maravillosa ¡Animate! No te vas a arrepentir Perros comunitarios Santa Fe